Te despertaste tú casi dormida Y me querías decir yo no sé qué causas Pero callé tu boca con mis besos Yo nunca he tenido quien de mí se apiame Soy una plumita, basurita que lleve el aire Paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomada Pensando en tus labios me dio por cantar Sabes mejor que nadie que me fallaste Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Que nunca has llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor como un sueño durado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciada No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Tú no tienes nada Y yo tengo haces y tercia de reyes Enseña tu juego Y te darás cuenta De que nada, 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 nada Tienes Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada, 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 nada Ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más Problemas con tu desgraciado Que el desgraciado cochino medio Que un puerco asqueroso No seas pelada Desdeñoso, deslactosado e insípido Así está mejor Amor Eso sí Y este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal Que me has hecho Sabes bien que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso va a lo por eso Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pasar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Pero nunca le hieras Nunca le humilles Nunca le engañes Nunca le dañes su amor Para que nunca te abandones Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes pedir a Dios primero Como yo No vale la pena Ay, comadre, esa me llega Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena No vale la pena, corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón Muy de vez en cuando Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Este canto puede ser debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quíteme esta soledad No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor Muchas gracias Gracias Teatro de la ciudad Gracias Muchas gracias México